Música Vamos a incluir no solamente la actividad sociodeportiva, sino también vamos a hacer valoraciones psicosociales donde los niños vamos a conocer cuáles son los principales factores de riesgo con los cuales ellos están expuestos y sus familias para poder intervenir en diferentes etapas. Vamos a trabajar adicación de trabajo infantil, prevención del consumo de sustancias, erradicación de embarazos en adolescentes, vamos a hacer atención y activación de rutas por violencia intrafamiliar y pues obviamente acompañado de todo el desarrollo psicomotor, desformación de valores a través de la práctica de baloncestos. Como les decía, el corregimiento 1 vamos a estar en Vijagual, en el corregimiento 2 en Colegio Busconia, en Los Altos y en el corregimiento 3 en el Colegio Humilidad Flores y El Gualilo. También vamos a estar como una nueva en la Comuna 8, donde vamos a estar en la cancha de Canelos donde pueden venir todos los niños y niñas y adolescentes de sus alrededores. Música